Tengo que olvidar aquel que me hizo llorar un día Tengo que vivir sin ella y olvidarme que existía Tengo que olvidar su cara, escaparme de su vida Y lavar con agua clara la raíz de mi serida Yo quiero seguir viviendo, calmar las penas del alma mía Tengo que seguir amando, que el amor me da la vida Yo quiero seguir viviendo, curar el daño que tú me has hecho Tengo que sacar la espina, que clavada está en el pecho Tengo que olvidar unos años, desde que te he conocido Que no sienta más el daño, este corazón herido Tengo que sentirte aquel, y tener mi mente fuerte Que la sangre de mis venas, sea mi corazón y despierte Yo quiero seguir viviendo, calmar las penas del alma mía Tengo que seguir viviendo, que el amor me da la vida Yo quiero seguir viviendo, curar el daño que tú me has hecho Tengo que sacar la espina, que clavada está en el pecho Yo quiero seguir viviendo, calmar las penas del alma mía Yo quiero seguir viviendo, calmar las penas del alma mía Tengo que seguir amando, que el amor me da la vida Yo quiero seguir viviendo, curar el daño que tú me has hecho Tengo que sacar la espina, que clavada está en el pecho Yo quiero seguir viviendo, calmar las penas del alma mía Tengo que seguir amando, que el amor me da la vida ¡Gracias! Gracias por ver el video.